Quiero ver, te quiero venir, venir a robarte a mi Cuando me miro y el temblor te lo miré Cuando se se cojo y sin habla me quedé Si se arranca de la cama, si quita la tengo Si te olvides y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó Pero ven y ven y ven a robarme a mi Pero ven y ven y ven a robarme a mi Ahorita Ven y ven y ven a robarme a mi Pero ven y ven y ven a robarme a mi Pero ven y ven y ven a robarme a mi ¡Gracias! 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 Quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco. El mariachi loco quiere tomar. El mariachi loco quiere tomar. Quiere la pegada esto. Quiere la pegada esto. Quiere todo lo sé con maridones. So, 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 so lecito. So, so, so lecito. So, so, so lecito. ¡Vamos todos a venar, muchachos! ¡Vamos todos a venar! ¡Ey! Movimiento de cadera Y si no hay cadera, váganle puro pescozo ¡Ana! A ver Ana, ¿dónde andes? Todos queremos que vuelva la pelusa Todos queremos que vuelva la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Todos queremos que vuelva la pelusa Todos queremos que vuelva la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Ana, ¿dónde andes? Ana, 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 hey! ¡Eh! 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 Chiquitimón a la misma bomba Chiquitimón a la misma bomba El amigo nos llamó a la misma bomba El ojza, el ojza, rarará Chiquitimón a la misma bomba Chiquitimón a la misma bomba El amigo nos llamó a la misma bomba El ojza, el ojza, rarará Ya se cansaron Bien, pues continuamos con los temas con guiammeros con temas pegajosos temas para que lo disfruten Bueno, vamos a seguir con el ambiente Eso que dicen que suena bonito ¡Granco! ¡Granco! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡Vamos para que no baje! ¡Eso! Ya llegó, ya llegó Llegó, llegó, llegó Sento el bailador Llegó, llegó Sento el bailador En balas, vamos a hacer Llegó, llegó ¿Qué pasó, Dosteño? ¿Ya estás apagado? ¡Uyuhuu! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, quieren la checa! ¡Quiere cerveza! ¡Quiere cerveza! ¡Ah! ¡Ya como quieren bailar! ¡Están esperando a seguir bailando! ¡Que se te desgrace cuando lo hace con sabor! ¡Y a la injusta como la baila se llama! ¡Y a lleno! ¡Y a lleno! Llegó Sergio Bailador Llegó Sergio Bailador Llegó Sergio Bailador El barra faenza único más Llegó Sergio Bailador bailar cada uno le gusta más Llegó Sergio Bailador El barra faenza un mundo más Y es el corazón de nuestro señor bailador ¡Ya abajo! A ver, ¿estás caderón? Bueno Seguimos, seguimos, seguimos A ver, ¿a qué hora es loco? 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 Por supuesto que sí, fuerte el aplauso pues Para nuestro ambiente por ahí Y la familia que nos acompañan Por ahí, bueno, siendo el ambiente al 100% Que bueno, ya ahora se agarró un calorcito, ¿verdad? Pues es una chilita